mis amigas y amigos muy buenos días a todos espero y hayan tenido un hermoso miércoles hoy estamos aquí en arizona ahorita son como las 5 de la tarde y aquí estoy apenas grabándoles un vídeo porque tengo mercancía que tengo que enseñar acuérdense que todo lo que les voy a enseñar en este vídeo no es mercancía que está de venta no es mercancía pues ya como quien dice ya tiene dueño yo hago compras mis amigas ustedes me pueden contratar a mí para ir a hacer sus compras yo soy sus manos y soy sus ojos aquí en eeuu así que ustedes me contratan por sólo 50 dólares la media hora de compra yo las llevo a la tienda de su preferencia y compramos lo que ustedes gusten ahí en ese tiempo puede sonar como que es muy poquito tiempo pero la verdad que nos movemos súper rápido si vamos bien organizadas encontramos todo ok bueno hoy les quiero enseñar dos compras la primera compra primeramente va un saludito para las dueñitas de esta compra un saludo para las dos lulus de alemania ok así que las dos lulus de alemania besitos me quedé enamorada de ustedes son una bella madre e hija con ellas fui a la michael kors por media hora y hicieron algunas compras ahí y mamá lulu quería unas bolsitas de a brass también de michael kors así que agarramos un poquito aquí y un poquito allá ok a la media hora de michael kors va a ser la primerita que les voy a enseñar y vámonos a enseñar mercancía listas quieren ver qué es lo que encontramos en michael kors porque siempre ahí ya me ando gando me encanta la platica ya ando gando aquí sola ok vamos a empezar con la de michael kors miren aquí tengo hoy me vine a la esquina pueden mirar mi pared es que en aquel lado como que cambiaba mucho la luz así que me vine a la esquina ya nada más ojo voy a ponerle un cuadrito algo ahí para que no se mire tan pelón pero pues bueno vamos a ver miren michael kors de las outlet estas mis amigas a hija lulu se agarró se dio un gustazo ella quería unos zapatitos como los que miramos el otro día en un vídeo que les enseñe vean nada más se llevó estos hermosos tenis que ya ustedes habían mirado aquí en el canal anteriormente estos creo que están por 99 dólares ok idéntico como la vez pasada 99 dolaritos preciosos preciosos claro se llevó dos uno para cada pie no se crean con tomé mucho café es lo que traigo aunque ya es tardecito pero de repente me tomo una tacita al mediodía otro gustazo que se dio hijita lulu miren nada más las bellezas ella es amante del rosadito y vean las bellezas que se agarró no le quiero quitar esto porque quiero que se vayan pues súper cubiertitos así como los compró ella pero estos mis amigas los agarró ella por 72 dólares si verdad si estoy mirando los correctos y 72 dólares pero belleza de zapatos ya lo revisé yo que si vayan cada uno del pie correcto preciosos verdad los zapatitos hermosos bueno ahora vamos a mirar lo que viene en la bolsa número 2 les voy a tener que hacer rifas aquí vean esta esta es una Michael Kors carterita con su cierrecito aquí precio original de 228 dólares ah ni les dije que era el precio original en los zapatos vean todo el espacio que trae esta carterita bellísima esta mis amigas se la llevaron por 68 40 así que esto es lo que costó la carterita esta y luego se llevaron también están en qué belleza quizás listas 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 para ver esta preciosura para vean qué hermosura de bolsa miren nada más qué preciosa la combinación de colores su loguito de Michael Kors aquí en café hermosa 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 vean esta mis amigas estaba por 448 dólares precio original en la Michael Kors y se la llevaron por 134 dólares vean nada más la hermosa hermosura que se llevaron un compartimento otro compartimento y otro compartimento perfecto para los zapatitos de Lulú o la los tenis también porque las dos tienen rosadito así que preciosuras que se agarró y como les digo se los va a disfrutar súper bien ok el resto de esta compra es de de la mamá de la mamá Lulú vean ella quería una bolsita Michael Kors que les enseñé en un video pero como he andado buscando en estudios que ha sido el descuento de los empleados he andado busca y busca de tienda en tienda y no he podido encontrar la bolsa esa es una así como esta también Michael Kors pero la otra tenía grisecito aquí vean esta es una blanca esperemos y que aquí se mire bien el color porque hace ratito le estaba mandando fotos y se miraba como color hueso pero es blanca vean nada más si se mira blanca preciosa también es Michael Kors vean así es pero esta solamente nos costó 89 dólares noventa dólares pues para que no me vayan a decir no esta 89 disculpen se me olvidó el dólar vean trae también aquí su amarradera para hacer la crossbody así que son como dos bolsitas en uno crossbody o de bracito y luego se me hizo súper raro porque casi no las miro que traía también su bolsita para el polvo vean qué belleza así que se llevó todo todo junto por sólo 90 dólares esta costaba original 200 198 dólares pero vean qué belleza de bolsa se va a llevar preciosura por un precio tan bajo así por eso es que yo la verdad amo a la Ross la amo me quiero casar con la Ross me encanta a mí me encanta andar ahí me encanta trabajar para ellos es algo súper suave especialmente con estos días amigas que nos dan de descuentos vieran cómo ahorra dinero vieran cuánta ropa se agarraron los muchachos de que ya la ocupaban mi esposo la niña y vamos y es como una satisfacción el mirar que están marcando las cosas y de repente cuando le dicen a uno la cantidad dice uno híjole y le ponen el descuento y se va el número hasta abajo así que me encanta como les digo a ver aquí me quedo hasta que me corren vean aquí se llevó también mamá lulu otra bolsita michael kors esta también es de la Ross esta estaba original en 278 dólares vean vean 98 no 89 dólares mi cerebro de pollo movió los números los volteó vean esta tiene un cierre aquí en el centro y luego tiene una sección aquí luego tiene otro compartimento aquí y que tiene de este lado lo regular de una micropores vamos a pulgarle para abajo no trae nada creo que nada más trae papel así que esta miren trae una bolsita aquí para meter su celular preciosa también la bolsita bellísima me encanta el color como les digo por sólo 90 dólares como ven vean que son unas bellezas de bolsas y súper súper baratas así que estas dos son de mamá de la mami y luego vean también se llevó esta kipling se acuerdan que el otro día les enseñé una pues el otro día en un vídeo les dije que me encontré una kipling y dije me la llevo para la que la quiera por pieza ok como yo vieron mensajes para esa bolsa y vean aquí tenemos otra kipling esta mis amigas déjenme a ver si miro 159 dólares precio original y tiene su gorilita y luego 30 dólares en la rosa pero vean qué belleza de bolsa la verdad miren nada más el tamaño como les digo el otro día empacando mercancía me di cuenta que agarramos una súper pequeñita así por 30 dólares en la marshall's creo que era y vean esta por 30 dólares pero se llevan un bolsón o no que les va a durar para siempre exagerada yo verdad ok y las últimas dos cositas que se llevó la mami donde están que anda en mi esquinita yo se llevó dos pares de lentecitos que ella queríamos en michael kors pero la verdad estaban súper caros y la verdad pues no había mucho la también no había mucho que escoger estos son ray bans original en la ross están o por el precio de la ross es de 60 dólares vean nada más muy bonitos vienen con su estuchito vienen con una cosa para limpiar los lentecitos todo en su estuchito por solamente 60 dólares y luego estos yo me di la libertad amigas yo sabía que ella me había encargado una bolsa y lentes yo me tomé la libertad de comprarlos porque la verdad no me acuerdo qué pasó pero no le pude mandar mensaje ya estando yo en la tienda y dije espero y les gusten y le encantó todo así que si lleva la bolsa esta que pensé que a la mejor a ella le iba a gustar esta que también pensé que a ella le iba a gustar y luego los dos parecitos de lentes vean estos son unos michael kors así que que no no escojo tan mal hay más o menos con que ustedes me describan lo que quieren yo más o menos les escojo estos son michael kors vean qué belleza de lentes déjenme salgo de la toma para que los vean miren nada más y vean nada más el precio 35 dólares por ellos buenísimos buenísimos igual estos vienen con su cosita para limpiarlos su trapito para limpiarlos no sé cómo se llamará pero bueno viene con eso y con su estuchito para meterlos ahí que anden bien cuidaditos y no se les vayan a rayar así que mis amigas en esto como quien dice todo esta mercancía de calidad se la van a llevar ellas así que espero y se hayan quedado súper satisfechas con su compra y que les haya encantado y pues cuando gusten mis amigas ustedes ir de compras también acuérdense si no encontramos lo que buscan al tiempo de que vamos por media hora se pueden comprar cositas así por pieza ya después de hacer su compra como ella me da tanta felicidad que se fue se va a llevar pues todo más o menos lo que quería y mercancía como les digo de calidad mucha gente me ha preguntado que si es puede ser piratería no mis amigas aquí en eeuu no se permite eso en caso de que la tienda vendiera piratería pueden cerrar todas las ross así que no creo no se van a arriesgar a traer piratería aquí a los eeuu pero bueno mis amigas espero les haya gustado esta compra las quiero mucho me voy pero amenazo con volver en el otro canal porque tengo otra compra que enseñarles esta va a ser una compra un poquito diferente de ropa interior así que todas las que estén impuestos que digo no que estén impuestos aquí estén interesadas en comprar ropita interior oigan nada más ropita interior allá me miran en el otro vídeo nada más tengo que cargar mi teléfono un poquito a procesar este vídeo y luego me enlazo con ustedes live por allá ok las quiero mucho besitos a todas que el eterno me los bendiga hasta el ratito adiós